que pasa doña marcela marcela que tiene disculpe que sea muy preguntón pero que tiene pues yo la noto muy diferente o sea que estaba enfermo ahorita si está vomitando porque ya es vomitar ya no es cosa normal pues son síntomas ya sabe ajá sí ese es lo más fregado puede que ya todas las personas lo vieron ahí están ve ¿de la nada empezó? sí ala viste ya ve ya ve no son no son casacas y no es paja porque mira porque mira pues como la Carla pues maneja un poco más despacio ajá por eso se queda un poco atrás de nosotros acá veníamos cerca ¿verdad? sí pero nomás paramos ¡fum! bajó la moto se vino para acá sí me va invitando para acá está jodido ¿pero qué síntomas tiene pues? disculpe me duele la cabeza y y me duele aquí en el estómago en la boca del estómago no hay un lado por acá ala ahí viene la Carla ve no son mentiras no son mentiras ahí viene sí ahí se viene despacio sí sí ese es el detalle pues que solo paramos y ¡fum! bajó ahorita que veníamos ahí ven una bajadita y ella me dijo pará pará quiero momento yo paré y ve visto lo se dejó la moto y vino corriendo de repente no ha comido por eso no 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 dice que estamos viendo como ella ala víctima está temblando está temblando eh sí ajá esta no nos baja nada mancha es que venía venta en la moto y me dijo ya no aguanto ya no aguanto me dijo paré yo solo se quedó la moto y vino por acá sí ahí atrasito de Boris se fue a vomitarme aquí empezaba porque donde había cruceo me salió es que primero me quedé sentada ahí pero ya me aguantaba mejor me vine para acá para la cajita él les comió algo que no le cayó bien sí ese es el problema pues que quizás comió algo que no le cayó bien no, no, no ha que ver eso no ha que ver bueno o síntomas de ya saben ella lo sabrá yo también el detalle está que tal vez nos enseñaron que es lo mismo pero o sea los síntomas los síntomas que se van viendo ella sabe lo mejor pero si se nota que está toda roja como no se roja si tiene ganas de vomitar lo que me dijo o sea lo que dijo ella que tiene ganas de vomitar pero no le sale no le sale ya ven no se enojó de repente se enojó me enojó si, estoy enojada pero no así que por gusto me enojó pero si desayunó no es que a la ligera y se golpea la cabeza le duele ahí está cuando se duele la cabeza vuelo a tenerla vente ajá si cuando se duele la cabeza vuelo a tenerla pero si toda colorada se puso se siente bien o va a esperar que se relaje un poco si porque tal vez puede ir uno en ruta puede irse calle no había parado bien bien si vos se bajó de la moto o la chichinguya o la chichinguya no, el dedo no le hace vomitar a uno si ese no es juguete te baja pero así le da vomita a uno y dolor de cuerpo tembladera pero una tembladera no, el dedo no se va a meter no, 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 no esta es la puerta si, estanté si, estanté estanté porque tampoco va a estar todo el día así si porque así tampoco va a esforzarse ella o solo porque vio los rocos aquí están con empanadas yo si no, no he probado pero si preocupa eso mucha porque ese ya no es normal la verdad si ya se tantea ir pues está bien pues si no, igual porque si no pidas un descanso pues porque si no quieres no puedes entrar si no puedes llamamos si pidas un descanso porque la verdad así no se puede trabajar o no sé yo prefiero ir a descansar cuando estoy así y no esforzarme ya ve ya ve no son mentiras ve que es pochica la cara que se juega hasta allá le da náuseas allá también está más jodido que yo está vomitando dice como frío si porque así malagona si yo no se va si es embarazo no lo sé pero a mí me afecta cuando es un embarazo o sea que idéntico es entonces si es embarazo pero cuando vea resultados esos son los síntomas de edad ajá le da fiebre si dice le da fiebre la pelota ella no sabe si está embarazada pero cuando ha resultado embarazada dice que esos son los síntomas que a ella le da ajá ¿la partera con usted está parada así mismo así mero se pone? sí la fiebre me manda hasta el hospital a la a la víctima es que bien dice el embarazo no a todas las mujeres da igual no a todas las mujeres le cae bien el embarazo diferente entonces sí pues mujeres que hasta los tres meses ajá empiezan a comer se empiezan a mejorar entonces sí porque de la noche a la mañana no come bien aunque usted no me lo crea se me hace un embarazo un parra ah entonces sí probablemente que sí pueda que sea tal vez un 80% tal vez tal vez sí puede no estoy tan segura si ella no está tan segura pero si ella asegura que idéntico a los síntomas que padece es que uno siente así uno dice porque así se ha sentido pero inicialmente ella no sabe nada no sabe nada sí oye feo siento la verdad sí porque cuando uno vomita pues le queda como así arenitas aquí ajá cabal sí es feo cuando uno vomita ahí sí que ella que se tantee pues porque ahí sí que ella sabe cómo está ella sabe lo mejor mejor ir a descansar y quedarse ahí porque ahí ya se esfuerza demasiado uno ajá ya se esfuerza demasiado y al tiempo se jode más eso va a ser más más lata que sólo paramos y se vino para acá cuando viste que si ni había bajado sólo le dejé de acelerar nomás parece salió corriendo ah llamarte 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 hola llamarte 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 para mi criterio mejor está bueno que se dirigir a la casa porque como usted no se puede tampoco ya es mucho gracias si ya ya es mucho ya ay no entonces sí probablemente que sí probablemente allá está la mochila allá está la mochila en la bolsa grande sí creo que al fondo viene un saludo no la mochila sí no 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 no